Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 2 de mayo del 2024 damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 2 5 1 5 serie 0 4 7 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados